Hola, soy Andrea Zafe, pastora de IMP Cerro Navia de CREA, casa de refugio espiritual y de adoración. En estos podcast estaremos aprendiendo a usar todas las herramientas espirituales que el Padre ha puesto a nuestro alcance. Recuerda que vivimos un tiempo de gracia en donde cada una de nosotras podemos experimentar esa estrecha relación con el Espíritu Santo. Te invito a crecer en gracia, en amor y a desarrollar todo tu potencial espiritual. Seas muy bienvenida. Iniciamos nuestra séptima sesión en esta lección número 6. Y vamos a hablar acerca de mantener la paz por medio de la oración. Acabamos de terminar esta lección 5 que nos hablaba esencialmente de la oración, la necesidad que tenemos nosotros como creyentes de orar, de mantener un tiempo de intimidad con Dios porque es la manera en que nos comunicamos. Entonces, es bueno y conveniente que podamos recordar aquellas tareas que teníamos la semana pasada puesto que la importancia de la lectura de la palabra en medio de nuestro devocional nos permite permanecer y conocer más a profundo como es nuestro Padre. Recuerda que estamos tomando notas, así es que te invito a que busques tu lápiz y tu libreta de apuntes para que tomes notas de acuerdo a lo que puedes ir entendiendo o comprendiendo de esta lección. Sabes que estamos insertos en medio de una sociedad insatisfecha, carente de paz, extremadamente estresada y llena de agresividad. Por esto, cobra real importancia llevar una vida de oración, ¿para qué? Para fortalecernos día a día. Quiero tocar algunos puntos en esta lección de poder conservar la paz por medio de la oración. Mira, el primer punto que quiero mencionarte es en relación a qué actitud tenemos que tomar al orar. ¿Cuál es la actitud al orar? Muchas personas piensan que tiene que ser una actitud o una posición física, pero la verdad que nos damos cuenta que no sacamos nada con arrodillarnos, con postrarnos. Si nuestro corazón no está postrado, rendido al Señor, es la intención y la forma en que pongo mi corazón delante de la presencia del Señor, es lo que revela cómo estoy orando. Lo importante es que sea con fe, sabiendo que mi Padre me está escuchando. Si lo buscamos, tenemos que ejercitar a través de la fe la posibilidad de saber que Él está atento a escucharme, a entablar un diálogo conmigo. Otra característica, otra actitud que tenemos que tomar es la honestidad y la transparencia, siendo honestos y transparentes, sabiendo que nada podemos hultar. Mi Padre y tu Padre, todo lo ve. Ahora, otra actitud es orar con palabras sencillas. No busques un repertorio muy elevado o palabras demasiado rebuscadas que ni siquiera forman parte de tu vocabulario normal. Háblale como quien le habla a un cercano, a un amigo, a un amado, a un conocido. Ora con palabras sencillas. Otra actitud es que puedas orar con motivaciones puras, no con cosas a medias o con dobles intenciones, sino que con motivaciones puras, que sean genuinas, que el fin sea un fin para bendecir a otros. Muchas veces oramos egoístamente pensando en nuestro propio beneficio. Y la verdad que esas oraciones nunca son bien contestadas. La otra es que podamos orar específicamente. No nos demos tantos rodeos. Recuerda que tu Padre Celestial es tu cercano, es tu amigo, el que quiere tener contacto y comunión contigo. Así es que ora específicamente. El segundo punto que quiero tocar en esta lección de mantener la paz por medio de la oración es un consejo. Podemos mantener nuestro oxígeno diario a través de la oración. Que la oración sea nuestro oxígeno diario. Así como necesitamos del oxígeno para poder sobrevivir en este planeta Tierra, esta también debería ser la oración. Que se vuelva tan necesaria y vital que añoremos encontrarnos con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo a diario, pasar tiempo en su presencia. Alguien dijo sabiamente que un cristiano debería orar pidiendo dirección durante el día y orar durante la noche pidiendo perdón. Qué importante. Al amanecer, buscando la dirección para ver qué ruta tomar un nuevo día y en la noche para poder pedir al Señor perdón de aquellas cosas que no hicimos o aquellas que hicimos y no deberíamos haber hecho. Necesitamos, entonces, orar antes de actuar. Necesitamos orar por necesidades grandes y pequeñas. Tenemos que aprender a vaciar nuestro corazón delante de nuestro Padre, sabiendo que en sus amorosos brazos siempre tendremos consuelo y contención. Ahora, quiero hacer una mención especial para recordar cuáles son los enemigos del creyente. Muchas veces echamos la culpa al diablo de todo lo que nos sucede o bien a las tentaciones, pero ¿sabes qué? Hay tres grandes enemigos que podemos ver en la palabra de Dios que una y otra vez saltan y nos rodean y tratan de atraparnos. Cuáles son nuestra naturaleza, la carne, lo que nos rodea, el mundo y el diablo. Estos tres grandes enemigos que nosotros tenemos están siempre al acecho para tratar de gobernar, gobernarnos, de ponernos una trampa y de inmediatamente hacer que nosotras perdamos la paz. Busquemos la ayuda en otros lugares y no donde efectivamente podemos tener el auxilio. Recuerda que nuestro auxilio viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dejes que al tomar una mala decisión vengan algunas consecuencias y luego de esas consecuencias no nos hacemos responsables de aquellas decisiones y culpamos al mundo, culpamos al diablo, cuando en realidad a veces somos nosotros mismos. Tenemos una naturaleza caída que siempre se está inclinando a hacer lo malo, a hacer el mal. Por lo tanto, la importancia es que podamos identificar estos enemigos, estos tres enemigos que constantemente están al acecho y quieren venir a tomar gobierno sobre nuestras vidas. En repetidas ocasiones nos encontramos con algunos de estos enemigos que van a venir a estorbar nuestros momentos de oración para quitar la paz y tratar de envolvernos en un torbellino de preocupaciones que obviamente van a afectar nuestra vida. Es en esos momentos en que nosotros tenemos que aprender a identificarlo y no permitir que ellos cumplan sus objetivos. Nos podemos mantener firmes mirando a nuestro Padre, descansando en Él, dejando nuestras ansiedades en Él por medio de la oración. Busca, busca al Padre en oración. Puedes mantener tu paz por medio de la oración. Aunque atravieses las peores tormentas de tu vida, la oración es lo que te va a sostener porque ese es aquel diálogo íntimo con el Padre en el cual podrás conocer su corazón y la voluntad de Él para tu vida. Y el último punto que quiero tocar someramente son las clases de oración. Seguramente podríamos mencionar muchos tipos o clases de oración, pero solamente voy a listar algunas. Por ejemplo, la de intercesión, intercediendo por las necesidades de los demás. La de acción de gracias o júbilo, en la cual estamos solamente agradeciendo por lo que Él ha hecho. La de adoración, que reconoce quién es Dios, su esencia. La alabanza, que reconoce todas sus maravillas. La de petición, la cual está rogando y pidiendo por nuestras necesidades. La de confesión, que es la que confiesa nuestros pecados. Así es que te invito a acercarte al Padre a diario y confiadamente. Él está siempre dispuesto a escucharnos. Quiero darte algunas tareas para la siguiente lección y también para que podamos avanzar y profundizar este tema. Sigamos con nuestro devocional diario. Sigamos leyendo un salmo por día. Empieza a notar lo que vas recibiendo de parte de Dios en esta lectura de los salmos. Ahora ya estamos empezando a leer el Evangelio según Mateo. No te olvides de tomar apuntes del sermón del domingo. Quiero darte una tarea especial. Escribe palabras o frases de adoración y alabanza entre Génesis y Apocalipsis. En toda la Biblia busca algunas que te identifiquen y que puedas ocupar dentro de tu repertorio, tu vocabulario espiritual para poder dirigirte al Padre. La adoración es reconocer quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Y las alabanzas son aquellas palabras o frases que reconocen todo lo que ellos ya han hecho o que harán. Así es que nos vemos en la lección número 7.